Un hombre unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la pena La más bonita, la más esmentada Y hasta dijiste que no entiendo Tu corazón como una flecha No dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras No estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro estilo las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste tu aquella venta Y hasta dijiste que no entiendo Dos corazones con una flecha No sé si crean las extrañas cosas Que ven todos también te asomben Las vencas nuevas, tierra gay Quieren grabar, quieren grabar Nuestros nombres No sé si crean las extrañas cosas No sé si crean las extrañas cosas No sé si crean las extrañas cosas